Y el que va a saltar con Klotz, que también es rubio, es el número 33, Adler. Señores, juegan al básquetbol. Olimpia y Struvili, ahí va hasta abajo. Parlow erró, corrige, mirá vos. Adler y también erró. Y ahora viene Luis, este no erra. Luis, gol de Struvili. Luis, gol de Struvili. Este no erra ahí abajo. Este no erra, ¿no? Bueno, empezó con un brío bárbaro. La tiene Parlow, juega para Cococho, hasta abajo Cococho. Le dolimpia. Dos iguales. La Copa Sancor emitida por BTV. Para aquí, para el Uruguay. Y también a través de Adinet TV para el mundo entero. Mauricio juega por izquierda, viene para Mauro. Mirá vos, qué noche de Mauro. Hombre de Olimpia de toda la vida. Hoy con la camiseta roja. Primera presentación de Mauro con otra camiseta en la cúpula. Carlitos. Sí, primera presentación de Tornaría Años, identificado con la camiseta olimpista. Jugando en la cancha, que lo vieron hacer como basquetbolista. Hoy, enfrentando nada más ni nada menos a quien lo lanzó al básquetbol. Arranca Cococho por la derecha, están iguales en dos. Juegan para la posición de Newsom. Y ahora Parlow. Arrancó Parlow, giró, frenó y soltó. No se anima Adler. Se animó, se animó, se animó. Adler. Pero cómo no se va a animar un jugador de basquetbol de este nivel si está tan solo. Como tal le gusta. Un grande que se abre y que tiene. Me encanta, Carlitos. 5 a 2 ganando Olimpia. Me llamó la atención que no hubiera nada para Tornaría. Una plaqueta, un mandoril. Y de repente esperan algún partido oficial. Esto va por televisión, que más quiera que esto, un directo. Pero no es oficial. Bueno. Hay doble ahora para Trubil. ¿Quién fue, Mauro? Sí, Mauro. Mauro, Tornaría pone los dos primeros puntos. Con la camiseta de Trubil frente a Olimpia, aquí en Colón. Pablo, Adler, Parlow. No, Cocoche. Y ahora sí, Newsom. Lindo. Lindo, doble de Olimpia. 6, no. 7 a 4 el score. Gana Olimpia. Sube la pelota por allá, atrasante. Algunos quiso largar con el bombe y se ve que lo pararon, Carlos. Se ve que lo pararon. Mauricio, Mauro otra vez. Marca Cocoche o no. Marca Parlow. Ya le aviso, me voy a confundir más de una vez entre Cocoche y Parlow. Aquí tiró y erró Trubil. No le va a pasar otra solo. Juega Adler para Parlow, pide Cocoche. Va Parlow, Parlow, erra. Mauricio. Sube la pelota, atrasante. Dos y fracción de partido. Clotz ahora con Luis, 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 Luis. Doble de Trubil. Le doy mi lectura de Clotz. Es un jugador de básquetbol que domina los fundamentos del juego. Tal vez no sea espectacular. Tal vez no sea de esos jugadores que la gente dice, oh. Pero rinde, Carlos. Eso es lo importante. Ahí va Adler otra vez. Y esto. Y este tirador que encontró limpia, peinado. Ahora lo van a dejar seguir tirando. Saca cuatro limpias, 10 a 6. Clotz. Clotz a la derecha con Mauricio. Y otra vez Clotz. Y ahora recibe Mauro. Ataca Trubil. Juego para Mauro, juego para Clotz. Y otra vez Mauro. Cinco para tirar Mauro. Se levanta. Paola de Trubil. 10 a 8, señores. Tornaría. Los 8 puntos de Trubil entre Luis y Tornaría. Pablito Rack la juega adentro. Viene para la posición de Nusson. Me empuja bien cobrado. Empuja Nusson. Para mí es correcto el pitazo peinado. Perfecto. Lo esperó parado. Se le plantó Mauro adelante. Ahí va. Parado. Está Mauro. Se lo saca de encima. Bien pitada la falta. Primera personal de Rack Nusson. La primera de Olimpia. Estamos en tres minutos y fracción de partido. Primer tiempo, señores. Aquí en cancha de Olimpia. Peinado. Yo veo malo allá enfrente. Justito donde dice San Conseguro. Parado está Javier Espíndola. Para mí es parecido. Para eso usted. Para mí es un clonco. No. Para mí no es. Muy parecido. Sí, tienes razón. Sabés que no es, ¿no? Pero es muy parecido. Pero este... ¿Eh? Separados al hacer. Es increíble. Bueno, por lo menos de lejos. No, pero ya de lateral. Ah, no. De cerca en acá. Pero de acá, Carlito, la verdad. Parece. Nos salvó peinado. A Dayane, a mí, nos salvó peinado. Bueno, Luis en boca. Puede ser que haya técnicos mirando este partido. Sí. Viene Luis. Los dos. Se empató el partido, señores. Diez iguales. Olimpia y Trujillo. Seis minutos y medio para jugar. Arranca Parlow. Adler. Tremendo Aliou. Tremendo Aliou. Peinado lo vio. Espectacular, ¿eh? Qué arranque de Adler. Qué buena asistencia de Parlow. Los dos saben, ¿eh? Y ahora recibe Kloch. Arranca Kloch. Va con todo. Fels llega hasta el fondo. Lo frenan. Tocan para Mauricio. Mauricio la trae y va a tirar. Mauricio tira. Erra, buscan. Gana bien Newsom. Juega para Parlow. Toca para Cococho. Cuatro minutos. Olimpia para un doble. Newsom recibe y juega. Pablito Rak. Adler. Lo marcan. Le roban. No. Fuera. Piso afuera. Adler. Es pelota de Trujillo. Qué buena jugada, ¿eh? Es brutal, ¿eh? Lo ve venir. La tira llovida. Viene de atrás Adler. Una volcada espectacular, ¿eh? Ahí va de vuelta. Una jugada bárbara, ¿eh? De Olimpia en ataque rápido. Parlow tiene tres asistencias ya. Ocho puntos. Adler tiró para diez. Lewis que la baja. La juega abierta. Atención que viene para buscar el gol. Aguilera. Pero lo marcan afuera. Es pelota. Adler tapó otra vez. Es pelota del equipo de Trujillo. Por un doble Olimpia. Lewis. Klotz. Y ahora Aguilera. Y ahora Mauro. 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 Erra. Buscan. Gana Parlow. La domina Parlow. Arranca, señores. James. La tiene James. Juega para Cocochito y para Adler. ¡Otra vez! Erra. Es humano. La busca bien Cococho. La levanta al medio. La gana Parlow. Se va a mandar hasta abajo. No, Cococho. Yo quiero también Cococho. Erra. Buscan. Gana Parlow. Está. Errofao. Era de gol y foul. Es bueno Parlow. Es bueno Adler. Atento peinado. Sí. Tienen cosas más que interesantes. Además, un juego que le gusta a Lobera, ¿no? Con extranjeros que vayan y vengan. A los dos les gusta correr. Los dos tienen mucha movilidad. Sale corrido Olimpia permanentemente. Le falta encontrar el gol a este hombre a Parlow. La falta fue de Martín Aguilera en la primera, en la primera de Trujillo. Uno en boca al primero, señores. James Parlow. Segundo libre a los cinco minutos. Olimpia por tres. Pueden ser cuatro. Viene Parlow. Ten fila en el aire con la Copa Sancor desde Colón esta noche. Sí, los dos. Cuatro arriba, el Olimpista. Y ahí va Trujillo. Presión de Olimpia. Atento peinado con este detalle. Tornaría, cruza, marcado por Cococho. Tornaría con la cortina allí del jugador Clotz. Siempre Mauro. Juega para Luis. Abierto Luis. Tocó para Aguilera. Aguilera que toma la calle central y va a atacar el aro a Aguilera. Lo marcaron. Soltó a la derecha. Viene Mauricio Herra. Busca Aguilera. Pelea ni gana. Abler. Mirá cómo salió ese gigante. Va Abler. Va Abler. Va Abler. Tremendo. ¿Y esto, Carlito? Buen arranque, ¿eh? Interesante en defensa. Movilidad. Otra vez corrida. Cuatro contra uno eran. Definió mano a mano. Qué arranque. Barro del extranjero. Abler tiene 10 puntos, dos rebotes, una etapa y un 67% de efectividad en global. Y ahora gol de Martín Aguilera para Trujillo, señores. Cuatro puntos. La ventaja de Olimpia cuando restan cuatro y fracción para el primer cuarto. Adler, ah, notable. Va Parlo Fao contra Anewson. Qué bárbaro el pase de Parlo a Anewson. Se venía la hundida, pero Aguilera dice no, 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 no. Segunda personal de Martín, segunda colectiva. Juega bien Olimpia, Carlos. Juega bien Olimpia. Y los dos extranjeros tienen vocación defensiva. Y se suman también a Anewson. Qué bien de pique entre los dos en el hueco. Llega tarde la falta clara de Aguilera. Ahí está otra vez entre los dos hombres el pase de pique. La llegada de Anewson, la falta, libres. Y ahí está el primero de Reik. Erra, hay otro más para Anewson. La pregunta que me hago, Carlitos, es, estamos viendo por primera vez a Olimpia. El rival es importante. La pregunta es si con estos extranjeros, sobre todo con Parlo y Anewson, porque qué otro recambio tiene Olimpia grande. No. Si da para sostener una campaña larga, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Porque no son de estos tipos pesados, son rápidos. Claro, pero Olimpia, si vos te acordás, el año pasado tenía un equipo... Siempre ha jugado distinto. Exactamente. Y hasta la lesión de Anewson era uno de los equipos que había trabajado mejor defensivamente. De acuerdo, perfecto. O sea que lo que intenta Llega para mí es generar a través de su escasez de centímetros una intensidad defensiva con cambios permanentes de marca que hagan que eso quede totalmente disimulado. Hay que ver cómo se adaptan a lo que es el funcionamiento general del equipo. No, y aparte otra cosa, ya les digo. Ahí viene Cococho, ataca Cococho, va a atacar, suelta mal, suelta mal. Igual le queda Adler. Ojo que quedan... Ah, queda tiempo. Allá sonó el bombo. La tiene Adler. La juega mal Adler. La roba Rack. Le queda, sin embargo, a Anewson. Seis para tirar. Anewson tiene que tirar. No tira. Abrieron. Vale, Cococho. Vale, erra. Busca ahora Outrubil. Arranca el jugador trazante. Lo frenaron. Apertura para Aguilera. Adentro con Luis. Falta... ¿De quién? ¿Niuson? Sí, del número 53. La falta de Rack. Niuson es la segunda, la segunda colectiva. Sakarán. Sakarán.